Bueno, aquí viene la pelota, la defensa de Godel Cruz en otro partido, prácticamente se quedaron en Mendoza, a veces fueron a tomar vino ahí por Mendoza o a recorrer un viñedo porque no vinieron a la cancha, y San Lorenzo se recibe otro regalo y mete el tercer gol, 3 a 1.